Hola gente, hoy les voy a hablar de los Thunderbolts. Tanto los Vengadores como los Cuatro Fantásticos han desaparecido, pero en ese momento apareció un nuevo equipo. Hoy voy a hablar sobre este equipo de héroes entre comillas. Los Thunderbolts fueron fundados por el varón Semen, quien aprovechó el hueco que habían dejado los Vengadores para que su equipo de héroes se ganase la confianza del gobierno y de sí. El primer equipo estaba formado por Goliath haciéndose pasar por Atlas. El Escarabajo haciéndose pasar por Mach 1, Semo haciéndose pasar por el Ciudadano 5, Musco haciéndose pasar por el Meteorito, Mimia Ulladora haciéndose pasar por Pájaro Cantor, y Fixor haciéndose pasar por Tecno. Todos estos eran villanos conocidos por los que utilizaban identidades falsas. En su primera aparición tuvieron que luchar contra Hulk, quien estaba fuera de control. Los principales enemigos serían las ratas y la brigada de demolición. Después de una batalla contra el Pensador Loco, el equipo ocuparía la antigua base de los Cuatro Fantásticos. Un poco después, Hulk, quien había sido secuestrada por el Doctor Doom, fue a pedir ayuda a los Cuatro Fantásticos, pero en vez de eso, encontró a los Topperbox. Esto le ayudaron a salvar a sus amigos. Semo televisó su pelea con Doom para hacerse más populares, pero eso causó que el mundo adorase a Hulk y fuera obligado a admitirle en el equipo. Sin embargo, Hulk no conocía las verdaderas intenciones de este equipo, por lo que todos guardaban sus apariencias delante de su juego. Sin embargo, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos reaparecieron y muchos de los miembros del grupo estaban tentados a unirse a ellos. Debido a esto, el varón Semo decidió hacer pública la verdadera naturaleza provocando que los héroes lo rechazasen y que sus miembros no se pudieran ir. Más tarde, todos los miembros de los Thunderbolts, a excepción de Semo y Fixer, se unirían a los Vengadores para derrotarlos. Ambos hubieran sido detenidos si no fuera por la inesperada ayuda de Atlas que los ayudó a escapar. Poco después, Muscon revelaría que nunca quiso ser un héroe y desapareció. Después de esto, el resto del equipo tuvo que huir debido a que eran más fugitivos, pero Ojo de Alcon se unió a ellos liderándolos para que no tuvieran que huir. Este equipo duraría hasta sin lugar cuando se disolvieron. El equipo volvería después liderado por Norman Osborn. Quien utilizaba el equipo para cazar a superhéroes que no se quisieran registrar en el acta que causó la guerra civil. Al equipo se le unirían Penance, Pulse Ace y Venom, con Gargan como hueso. Muscon volvió al equipo y de la formación anterior solo quedaron Zompir, el hombre radiactivo y el espadachín. Durante este periodo, hubo muchas peleas internas principalmente por parte de Zompir, quien desconfiaba de Muscon. Más adelante, Norman es nombrado agente de S.H.I.E.L.D. y pasa a Venom, Pulse Ace y Bonston a su equipo de The Dark Avengers. Después del encarcelamiento de Norman Osborn, el capitán de América llama a Luke Cage, pidiéndole que forme un nuevo equipo de Thunderbolts con antiguos criminales que buscan los dinistas. Para formar el equipo, Luke les pone una prueba en la que un falso doncemo les ataca y los invita a unirse. El único en acertar es Crosbo y es devuelto a la balsa. Finalmente, el equipo termina siendo liderado por Red Bull y trabaja sin permiso del gobierno. Y así llegamos al final del video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compartilo. Y no te olvides de suscribirte. Si ya estás suscrito, dale click a la campanita para estar atento a próximos videos. Si querés saber sobre algún personaje en particular, déjamelo en los comentarios. Adiós, hasta el próximo video. Nos vemos. Ah, al final del video te dejo algunas sugerencias que te pueden interesar. Adiós, hasta el próximo video.